Con la cabeza puesta en el premundial que se va a disputar a partir del 30 de agosto en Caracas, así se prepara el seleccionado argentino de básquetbol. Estamos viendo un proceso nuevo que la nota la vamos a recibir todos juntos cuando termine el torneo premundial, porque es la competencia oficial y donde vamos a pasar el examen más exigente. Hay muchos jóvenes y muchas caras nuevas que aportan energía, ilusión, ganas, además de sus habilidades individuales. Dentro de ese grupo destaca la figura de Escola como el jugador que con su oficio y experiencia puede descomprimir y desde dentro de la cancha liderar mostrando el camino a seguir. Y guiando a sus compañeros. Tenemos jugadores jóvenes que tienen talento. Falta construir lo mismo que construimos estos años, volver a construirlo de nuevo, reconstruirlo. Con la particularidad que el año que viene pueden volver algunos o muchos de los que estuvieron en estos 10 años y juntar una mezcla, que fue un poco la clave de todo nuestro éxito. Nunca, cuando se habla de una generación dorada, no es un equipo, son varios equipos que se han ido cruzando. El de Indianápolis no fue el mismo que el de Atenas, que después tampoco fue el mismo que el de Japón ni por supuesto el mismo que el de Beijing y así sucesivamente. La mezcla, el agregado de jugadores jóvenes a un núcleo fuerte fue lo que nos hizo exitosos en el pasado y creo yo lo que nos puede llevar al próximo nivel el año que viene, sí es que este año podemos hacer las cosas bien y ser competitivos.